Hola amigos, soy Astich, ¿cómo están? ¿Bien? Amigos, ¿cómo están? Una de las cosas que más frecuentamos los seres humanos en esta última década son el tema de las selfies. Siempre hay un tiempo para las selfies, por eso, sin perder más tiempo, esto es... Tipos de personas sacándose selfies. Esto es Tipos de selfies. Cuidando la salud con una rica quinoa. Somos uno para siempre. Un beso eterno que no dejará de ser. Lo que no te mata te hace más fuerte. Una foto, una foto. Probando un filtro divertidísimo. ¿Qué haces? Nada, estoy elevando la cámara para que no se vea la papada. Está mejor así, mirá. Ahí no se ve la papada, está bien alta, pero está bien. Dios es fiel para siempre. Gracias, amiguis, Noelia, por el regalo. Hola, a ver. Ahí, ahí, ahí está bien. Ahí, ahí está. Mi primer selfie en Instagram. Fuerza. Soy feliz por la vida que Dios me dio. Chicos, está el mar ahí. ¿No tienes luz para iluminar, para que salga bien la foto? Ya está, me hace algo así. Ya está, así. No se ve mucho, pero ahí está el mar. El señor es mi pastor y nada me faltará. La selfie. Ahí, ahí, ahí está. Mi primer selfie en Instagram. Sí. Amo cepillarme los dientes. Sí. Sí. Ayúptimo. Ayúptimo.